Seguimos grabando por acá en vivo con nuestro amigo Luis Morales Rentalzón por acá, este corriazo compadre Lo más nuevecito que tenemos por acá Se llaman estudiantes, saludos a su compadre A la familia Beltrán, pa' que esperen el video oficial por acá Próximamente, márquenle compañía al día, vámonos Un rey y mártir para partirse a rodar y se me ven pasar por ahí Y cuando se llega el verano nos jalamos para Sierra Cosala A visitar a mi abuelo, el extraño a Tata Alfredo Por los rumbo del calorcito, por la usa, usando un porte especial A veces puedo espor o comporte de clase, también me gusta cortar Por los blancos, pero pa' soccer, también me apasiona el deporte Soy bien derecho y por el techo la agradezco por la casa a mis papás Padre era el amor de mi vida y tú buscaba una persona ejemplar Sabes que te quiero y te aprecio, todo lo que me opone un precio Y seguimos por la misma ruta Un cariño de apelativo pa' mis primos, un saludo muy cordial Porque el duro ha sido duro, pero el futuro un día nos premiará Las escuelas siguen el proceso, aquí los libros son impresos Una latita, la relatita, un ratito que la banda va a soltar Nos vamos por la misma ruta que no parten los plebes para tocar Son mis gustos y mis placeres, después de cumplir los deberes Yo soy Alfredo, soy sereno, soy amigo, si se ocupa, aquí estoy Y también cuido con apoyo de Francisco para cualquier situación Amigos cuento con la mano, y de dos me salen sobrando Soy amigo, 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 soy amigo